90 y medio de 96 con la pelota Uruguay que empata con Ecuador 0 a 0 en los últimos tiempos Hueso duro de rober el equipo ecuatoriano reiteradamente Pelota lateral, no llega cuando corre por el sector izquierdo Piqueresh Entonces de costado va a reponer el equipo ecuatoriano seguramente por Castillo Que ahí está el número 4 trepando el campo de juego, devorando bastante en sacar Casi 91 de 96, últimos 5 minutos caldeado el ambiente adentro de la cancha No hay goles entre Ecuador y Uruguay con la pelota Ecuador por la punta derecha Franco tira hacia el área, cierra la puerta y saca de zurda José Magimérez, mitad de la cancha, la mete de cabeza al medio Maxi Gómez Pelea por ella Pereiro, se la lleva a Uruguay, Maxi Gómez pasa al medio, tranca, gana, se la lleva Van duro contra él, le queda a Pereiro, nace una esperanza, suelta por bajo, rebota Baja un cambio, pero sigue siendo de Uruguay, Valverde, buena bola por la derecha Ataca a Uruguay por ese lado, la pelota hasta el fondo en forma de centro, cabezazo ¡Oh! ¡Pereiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Uruguayo! ¡Pereiro! ¡Y fiesta sobre el final del partido! ¡Pereiro en jugada peleada! ¡Pede peleado! ¡Pede Pereiro! ¡Pero qué partido! Doblando el codo, en los 92 minutos aparece Pereiro Que el empuje inicial de la jugada fue importante Igual que Gómez y que otros Y que tuvo el aire para pisar el área Y culminar con cabezazo bajo Primero falsa alarma Aquello de vecino Ahora alarma Que rechina en la oreja ecuatoriana Porque esto vale Y es gol de Uruguay Lo hizo Pereiro 47 de 51 ¡Uruguay 1! ¡Ecuador 0! Por decir fútbol En M24 Tengo la garganta un poco embromada de gritarlo el gol Porque es un gol de una importancia tremenda Lo comentaba con Gumi recién Nantes es impresionante Vos fijate lo que corre Cómo levanta el centro Corrió todo el partido Luchó Peleó A veces es criticado Y con razón Porque es un poco atropellado Pero sigue imponiendo cosas Sigue siendo importante Cuando pasás la raya Y ves lo negativo y lo positivo Para mí La cuenta da Y te sirve Y sobre todo en esa posición Un gran desborde Entra Pereiro Que es un gran cabeceador Por el medio De pique al suelo Como dicen los libros El arquero no pudo hacer nada Y Uruguay Que la estaba pasando mal Que estaba teniendo muchas dificultades Ya en los descuentos Cuando faltan solo 3 minutos Se pone 1 a 0 Ahora aguantar Tincho Porque va a estar brava Se van a meter en el área uruguaya Y vamos a tener que sufrir Pero son 3 minutos 3 minutos que separan a Uruguay De conseguir una victoria fundamental Que lo dejarían tercero En la tabla de posiciones El fútbol Se escucha distinto Subí la radio